saludos amigos en este tercer vídeo vamos a concluir el tutorial sobre el renderizado utilizando el banco de trabajo render desde explicar el vídeo anterior lo contó lo corte un tanto abruptamente pero se estaba haciendo más largo de lo que lo que pensaba así que bueno así vamos a tener tres vídeos y está más o menos separado por temas entonces bueno vamos a renderizar una vez que hemos cubierto lo planteado en el primero y en el segundo vídeo esta vez vamos a hacer las pruebas entonces bueno bienvenidos a este tercer vídeo espero que lo disfruten una vez que seleccionamos el proyecto le damos acá render un clic y esto empieza a renderizar y fíjense que aquí está las muestras que van y ahí tenemos esto es un primer intento aquí podemos agregar un poquito del zoom otro suma aquí y este es el efecto el primer es el primer efecto que tenemos que podemos hacer aquí vamos a cambiar algo acá en el proyecto vamos a cambiar le vamos a agregarle un piso a esto un suelo entonces aquí donde dice el plano vamos a agregarle aquí que diga verdad y vamos a volver a renderizar vamos a ver cómo cambia esto ahí está 96 tiene que llegar a 350 ok entonces ahí tenemos el suelo bien y fíjense acá fíjense la sombra a ver cómo se ve aquí se ve distinto vamos a hacer que esta luz no sea tan intensa entonces no podemos venir para acá para donde dice luz del sol y vamos a bajarle esto en vez de ser 0 5 esta es la luz de la intensidad del digamos del cielo esta es la intensidad del sol vamos a bajar estos dos a 0 5 simplemente lo voy a hacer para jugar un poco con esto y aquí el 0 5 también ok y entonces fíjense que esto está acá cuando me cambio se actualiza y vamos a volver a renderizar vamos a ver cuál es el efecto lo lo de esto lo bueno de esto que va acumulando por aquí los los las imágenes ya renderizadas no podemos ver los cambios que vamos logrando y aquí y esto está terminando ok aquí fíjense que la intensidad de la luz es menor aquí esto es como que fueran algo así como un medio día sí y esto es un poco más más tenuele podemos cambiar vamos a hacer un último acá vamos a cambiar acá la intensidad del sol vamos a jugar puesto con 0 1 aquí no es que pasa acá con este 0 1 y vamos a ver el otro allí la le cambiamos me parece que fue la intensidad del sol vamos a ver cómo queda esto en relación a este lo que quiero es lograr aquí una sombra un poco más difusa que no esté tan definida así como está con esta frontera también definida bueno y ahí más o menos estamos logrando lo que queremos podemos cambiarle esto también cambiar la intensidad del sol del cielo también a 0 1 seleccionamos y le damos acá ok ahí va fíjense que uno puede aquí también se puede guardar las imágenes que tenemos vamos a ver cómo queda esto ahora fíjense que ahora la sombra está un poco más difusa está bien voy a incrementarle aquí la luz del sol colocar esto a 0 5 fíjense que antes estaba este en 0 1 0 1 vamos a ver qué pasa acá hay que darle siempre al proyecto para poder renderizar y bueno esto es alguna de las cosas que se pueden hacer con este banco de trabajo una vez que tenemos esto la mecánica para utilizar otro proyecto es la misma aquí está este es el último comparamos acá aquí está un poco más intenso pero eso es el efecto que estamos logrando con otros tores de renderización habrá que compilar algunos otros en la distribución que estén usando si están usando gnu con linux lo tendrán y podrán hacer lo siguiente y podrán hacer la renderización esta turbidity eso es como lo nublado que pudiera estar el cielo esto me parece que funciona con algunos y con otros no este también se pueden cambiar esta parte del modelo vamos a cambiarlo a ver si notamos alguna diferencia está bien y vamos nos venimos para acá y le damos vamos a ver qué tal y cuando llega allí lo comparamos con el anterior ah qué tal fíjense que el efecto ha sido otro está bien comparamos esto con esto y seguramente que los valores numéricos de lo que se está teniendo por ahí para la intensidad cuando cambiemos de modelo cambien está bien vamos a ver si aquí esto funciona vamos a colocarle aquí 32 y con esto voy a cerrar porque ya estos son pruebas que cualquiera que quiera jugar lo puede hacer pero bueno esto básicamente es todo lo que les tenía ah mira fíjense que bien se ve aquí la turbidez vamos a llamarlo así se nota bastante y podemos aumentarla acá vamos a agregarla acá uno para la intensidad del sol yo dije que era el último pero bueno a veces esto se torna entretenido este bueno como lo que les decía si esto les está gustando la invitación es a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario que tengan por allí lo pueden hacer y serán bienvenidos está bien vamos a aumentarle aquí a la luz del sol vamos a aumentarle más que tal si yo le colocar aquí estos valores como les decía colocarle un 5 estos valores cambian de modelo a modelo si entonces con el mismo motor ah que tal bueno bueno ya está no voy a seguir jugando con esto porque me va a quedar aquí todo el día otra vez les voy a invitar a que si esto les ha gustado que le den like que a que compartan a que le den a la campanita vamos a empezar a eliminar de aquí para ver la bueno vamos a decir lo que podemos llamar evolución bueno eso es todo fíjense aquí tenemos uno otro 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 los estoy borrando pero bueno hay que anotar a ver cuál es el efecto que queremos que queremos y pero esto esto es todo entonces ya vieron que a partir de esto se obtiene esto eso es todo saludos y hasta el próximo video chao pues gracias gracias Gracias.